Hola que tal raza, mi nombre es Armando Zula, toco con buenos recoditos, les mando un saludote a Denise, que vayan siguiendo la página de recoditomanía, como compa Brando también síganlo, también a recoditos promo, apoyennos mucho en los Grammy latinos, aquí estamos al pie del cañón, como siempre, gracias a la toma madre y pónganse bien pedos y bien locos, saludos.